A la deriva es una película dirigida por Walter Sarko-Marco y es protagonizada por Shailene Goodley y Sam Claffin después de una tormenta una pareja queda a la deriva en un barco destrozado durante más de un mes sin que nadie sepa dónde están que por ser la película casi me hace llorar no esperaba nada de esta producción bueno, si esperaba algo, lo peor la cuestión es que ni sabía de qué trataba ni había visto el tráiler cuando me llegó la invitación de prensa solo vi de reojo el póster y vi las caras de Shailene y Sam así en las nubes y cosas así y pensé que iba a ser la típica y mala película de romance para puertos así que creí que la iba a odiar incluso en mi mente estaba que el título a la deriva era algo metafórico o no sé simplemente no le puse atención a lo que iba a ver entonces esta baja o nula expectativa que tenía acerca de esta producción ayudó que me gustara bastante porque no esperaba nada de ella sí tenemos los momentos cursis donde se conocen y se enamoran y hacen aventuras y le dice nunca había conocido a alguien como tú pero al mismo tiempo está una historia intensa de sobrevivencia y creo que lo manejaron de la mejor manera para mí la narrativa de esta película es de estar brincando entre la línea temporal vemos a Shailene en el barco destrozado sin mucho contexto y luego nos vamos hacia atrás en donde conoce a este chavo y se enamoran y luego volvemos al barco y luego volvemos hacia atrás y así continuamente esto hasta que todo se une en un punto ¿por qué para mí fue acertado que lo hayan hecho de esta manera? porque con la idea que tenía antes de ver la película se me hubiera hecho tedioso esta historia romántica, cliché de un inicio tal vez me iba a sorprender con el accidente y lo que sucede después pero posiblemente hubiera odiado la primera parte y quién sabe si pudiera agancharme ya en este punto la película pero al momento de que de un inicio me ponen a la protagonista sangrando en un barco destrozado desde ahí hacen que me interese la película y que me llame la atención ver cómo llegó ahí hizo que tolerara los momentos genéricos de romance y todo eso porque me mantenía atento la parte del desastre y toda esta situación del barco está bien realizada fue grabada en ocasión, la foto es magnífica y la actuación de Shailene es genial incluso en un momento pensé que esta película pudo haber funcionado solamente con lo del bote después del accidente hacia adelante sin ningún tipo de contexto hubiera sido una película que llamaría mi atención de un inicio imaginé una producción donde la historia comienza ya cuando pasó el desastre sin ver qué fue lo que sucedió anteriormente pero cuando llegué al final de la película o al menos a una situación muy importante me di cuenta que los flashbacks por decirlo de alguna forma eran importantes para dar cierto poder emocional y también para darte el contexto de muchas situaciones tanto funcionó esto en mí que como lo dije en un inicio casi me hace llorar logró que conectara y que me adentrara al sufrimiento que pasan los personajes y creo que esto en mayor medida es gracias a lo que hace Shailene de hecho ella carga la película digo Sam no lo hace mal pero es muy regular además de que la mayor parte del tiempo este no se puede mover otra vez como que al muchacho le da flojera caminar y por eso escoge este tipo de papel Shailene hizo que me creyera lo que estaba viendo y que tuviera algún tipo de sentimiento por lo que estaba pasando ella logró que me importara la historia y que alentara la supervivencia de los protagonistas vuelve real el dolor la tensión y la desesperación de estas personas así que aplaudo lo que hizo esta actriz mi calificación es 4 gigs de 5 la verdad batallé mucho para darle una calificación a esta película porque 3 y medio se me hacía poquito y 4 se me hacía mucho pero decidí darle 4 porque como lo dije desde un inicio en este review no esperaba nada de ella y terminó sorprendiéndome en varias cosas a ti que te pareció la película dime si te gustó o si no te gustó y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para cuando te pierdas mis nuevos reviews así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram donde solo hablo de películas, series y cosas geeks muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima función ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!